¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un nuevo a primera vista. Para todos los novatos del canal os cuento que en esta sección sigo leyendo, continúo colecciones de aquellos mangas que os he hecho primeras impresiones y de los cuales os interesa que siga leyendo más tomos y como haciendo como una actualización de mi opinión al respecto. En esta primera vista ya voy a cerrar una colección que hace mucho que quería cerrar y tengo aquí diferentes tomitos que quiero leer. Como siempre no olvidéis dejarme en los comentarios aquellos tomos o aquellas colecciones que queráis que siga leyendo en esta sección de primera vista como os dije con Bungo Stray Dogs, pero por ejemplo Shingeki no Kyojin sabéis que tiene sección aparte así que aquí no entra. Pero antes de que procedamos a ver estos tomos, a que lea estos tomos, os debo contar un poquito acerca de Wacom. Como sabéis Wacom es una aplicación que yo utilizo todos todos los días y es una aplicación que nos permite llevar un control sobre nuestras colecciones de manga y cómics. Yo siempre recomiendo esta aplicación porque de verdad es algo que utilizo y es muy útil, pero a pesar de que uso Wacom prácticamente siempre soy un desastre y siempre tengo fails. Fails que vosotros vais a ver en este vídeo y del cual os vais a aprovechar. Y es que siempre se me olvida qué tomos llevo, en cuáles estoy, qué leo, qué no leo y todo eso. Así que para mí es una aplicación importante. Además podéis seguir a otras personas para tener controladas sus colecciones y demás. Como sabéis la anterior vez hice mi colección de manga cuando llegué a 400 en Wacom, que es obviamente mi colección. Así que el siguiente rato os llegan a 600, así que si queréis estar ahí al tanto de mi colección de novedades y sobre todo para estar al tanto de qué mangas compro y todo eso que me decís por Twitter ¡Ay, Umaru te has comprado este manga, qué guay! Pues tenéis todo en Wacom. Os dejo todos los links en la descripción para iOS y Android. Como sabéis yo no he leído estos mangas, los voy a leer ahora in situ y os doy mi opinión así rapidillo. Y la primera víctima de este vídeo es este manga de aquí, que es el tomo número 4 de Doppelgenga, que es ya el último tomo de este manga que estoy deseando terminar, no precisamente porque me esté encantando. Ya sabéis qué pienso de esta obra y si no lo sabéis lo tenéis en los anteriores a primera vista. Y bueno, Doppelgenga en la línea Yokohama de Ibrea, vamos a leerlo. Musiquita, que nunca falte. Bueno, ya he terminado el tomo 4 y dentro de lo predecible que ha sido la historia ha tenido un par de puntos bastante buenos. No os voy a decir exactamente qué pasa al final, pero es como que la historia te va como construyendo una línea recta y luego hay como que se sale y vuelve a la historia principal. Sinceramente no es de las mejores historias de destinados que he leído, ni mucho menos. Es bastante predecible, bastante simple. Pero tal vez hay personas que no estéis acostumbradas a este tipo de obras, puede que Doppelgenga sea una buena opción para empezar. Pero no es ni de lejos la mejor obra policiaca, ni mucho menos. O sea, el principio de este tomo es muy confuso, empieza como a divagar en un montón de cosas que no lo explican bien. Para mí es bastante enrevesado como lo explican. ¡Ay, pajarillo! Vete a comer a otro sitio que no sea en mi balcón. ¡Fuera! ¡Pajarito! Ahora sí. Y sinceramente, ya os digo que estaba deseando terminar esta obra porque era como una que tenía lo... La quiero terminar ya. Así que terminada y una menos. Sigamos con Tuyo en Eternity. Tengo por aquí el tomo 5 y el tomo 6. Así que vamos a empezar por el tomo 5. En este tomo 5 vemos como vamos a un nuevo espacio. Y en este caso es una isla a la que llevan a todos los criminales, ¿no? Que es un poquito como Children of the Wales. Un poco ese concepto, pero obviamente no lo maneja igual. En este caso son todo criminales peligrosos, asesinos y todo eso. Y obviamente también aparece Inmo como en toda la historia de Tuyo en Eternity. La verdad deja un poco aparte el tema de la recolección de información en este caso. Pero vemos como pues compite contra el resto de personas que viven en esta isla para ser el jefe y demás. Y lo más importante del tomo es esta parte que es cuando Inmo va a buscar a Pioran. A la parte como más reforzada de la propia isla. Aunque todos son prisiones, hay una parte como más reforzada. Y eso, va a buscar a Pioran. No la saca todavía, pero pues ya sabe dónde está. Y eso, hay bastantes batallas tochas y demás. Bastante importantes. Pero bueno, sin más spoilers, pasemos al tomo número 6 y vamos viendo. Al principio del tomo número 6 aquí te explican los personajes. Que es algo que echaba de menos en el anterior tomo. Porque en Tokyo Ghoul por ejemplo sí que lo hacen y así yo me aclaro más. Porque viva el motroyonaco de personajes. Ahora lo importante es que está Ayase en el juego. Que es la persona que mató tanto a March como a Parona. Que son dos personajes que incluso Inmo puede coger como cuerpo. Que son la chica de pelo largo y la niña pequeña. Así que eso, es importante que tengamos en cuenta a este personaje. Y luego obviamente tenemos a Pioran que aún sigue ahí en el aire. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la historia. Vale, este tomo 6 ya trae más chicha. Este tomo 6 de Toy Your Eternity. Ya que vemos un poquito el avance, lo que pasa en este arco de la isla de los asesinos y demás. Ya se cierra ese momento y sigue más adelante. Vemos a Inmo con Pioran y demás. Pues pasan más cosas. Y al final de este tomo vemos como un progreso de bastantes años hacia adelante. Y vemos a un himno bastante cambiado. Y sinceramente me parece guay. Y no está mal, es como digo, un manga súper extraño que no sabes qué va a pasar porque no tiene una línea, no tiene una historia fija. No hay realmente como un objetivo general más allá de que Inmo recaude información y que conozca más colores del mundo y demás. Así que ya iremos viendo Inmo con qué más nos sorprende y a qué más sitios nos lleva. Como os he comentado al principio, soy súper súper desastre con las colecciones de manga, lo que deriva a que me compre mangas repetidos. Y sí, tengo dos veces Toy Your Eternity 5, así que os lo voy a sortear porque why not. O sea, yo no lo necesito para nada, sinceramente. O sea, no necesito dos tomos repetidos porque no. Así que si alguno de vosotros puede disfrutarlo, pues mucho mejor. Como siempre, seguirme en YouTube y en Twitter para que me ponga en contacto con vosotros, aunque en esta ocasión voy a hacerlo distinto. Y es que el jueves que viene, el 31 de mayo, en el vídeo que corresponde, pues os diré quién se ha llevado este tomo. Así os enteráis todos y no me preguntéis por tropecientos mil sitios quién ha ganado. Así que sí, ponedme un comentario por usuario, los que vayáis a participar y vuestro Twitter, vuestro arroba de Twitter. Así que todo aquel que sea de España, tanto Canarias, Península y Baleares, podéis participar. Un comentario, vuestro arroba de Twitter, me seguís YouTube, Twitter. Y eso, estad atentos al jueves que viene para saber el ganador. O ganadora. Y los dos últimos tomos van a ser de Firepunch, el 2 y el 3. Como sabéis, ya os hablé de Firepunch. Me parece también una obra que no sabes por dónde te va a salir porque es que no tienes ni idea, no sabes qué va a pasar. Y eso, tengo bastante curiosidad, es una obra bastante, como digo, extraña, curiosa, es de norma editorial. Así que voy a empezar con el tomo número 2. Tomo 2 terminado. La verdad, creo que ya lo dije en el anterior vídeo en el que hablé de Firepunch, pero me parece un manga un poco heavy para ser shonen. La verdad, trata además un poco turbios, es bastante gore, hay muchas decapitaciones, mucha sangre, mucho de todo por todos lados. Sí que por ejemplo Agni... Agni, es que es un poco raro decir su nombre. Bueno, Agni es un crío que ha crecido, pero es la mente de un crío porque es que nadie le ha enseñado. Entonces al final de este tomo le enseñan varias cosas de diferentes temas que, no sé, están tratados un poco raro, la verdad. Ya os digo que no sé cómo va este manga porque tiene como una línea temporal un poco rara a la hora de llevar la historia. Es como que realmente no tiene ningún objetivo este manga, más allá de la venganza del protagonista. Y sinceramente he mirado y este manga tiene 8 volúmenes y está saliendo todavía, así que no sé qué va a pasar. Así que yo creo que sin más enrollarnos voy a pasar directamente al tomo 3 a ver si me entero más de esta obra. Como muchos me dijisteis cuando hablé del primer tomo, tiene una historia muy, muy extraña y muy incoherente en muchas ocasiones. Me parece muy interesante, así que procedamos a leer el tercero y ya veremos si me entero de más cositas. Aquí en la tapa me parece muy interesante porque pone, bueno, que es de Tatsuki Fujimoto el manga y te pone Publicado originalmente en los números 40 al 49 de la revista Shonen Jump en el año 2016. Por si, por ejemplo, algún día encontráis alguno de justo estos números de la Shonen Jump, pues sabéis que Fire Punch va en ellos. Con este brazo parece Baki, o sea, el soldado de invierno. Como digo, sigo pensando que este manga es un poquito heavy para ser shonen, tiene escenas súper chulas. Me recuerda bastante a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A No Guns Life en dibujo, la verdad me llama mucho la atención. Creo que lo reseñé juntos en el vídeo y no sé, es un manga bastante interesante. Como digo, ya empieza más la acción, las cosas interesantes. Como digo, los mangas que no sé por dónde van a tirar me parecen muy interesantes porque es una forma en la que el autor te llega a sorprender porque no te da ninguna pista sobre qué va a pasar realmente, así que me interesa. Como digo, de momento hay tres tomas en España y hay ocho publicados en Japón y aún sigue, así que ya veremos qué pasa. En definitiva, en este vídeo he terminado Doppelgenga al fin. Seguimos con Tuyo de Eternity y con Fire Punch ahí a full con las colecciones. Como os he dicho, tenéis todo lo de Wacom en la descripción y si queréis participar en el sorteo del tomo 5, ya sabéis, un solo comentario por usuario con vuestro Twitter, tenéis que ser de España. Y seguirme tanto en YouTube como en Twitter. Como os he dicho, en comentarios también me podéis dejar qué más mangas queréis que vengan a estas a primera vista. No me recomendéis mangas que no he leído para esta sección porque no tiene sentido, la sección no tiene esa finalidad. Y si no sabéis de qué mangas hablo en el canal, aquí tenéis la playlist de las reseñas de manga. Y creo que nada más por mi parte, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darme un likecito y suscribiros aquí abajo si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Mi!